escucha le voy a decir a menos 13 que juegue esto es que se lo voy a decir que fumadón tío donde vas por donde has subido tiene teletransportación o tiene algún tipo de instrumento algún tipo de trampilla algo ha pasado ahí porque él no estaba arriba tiene que tener algún cuarto con un dispositivo de trampillas y esto no lo sabemos todavía me cago en Jimmy es un muerto o sea es físicamente imposible eso lo que ha pasado o son dos ¿habrá dos Jimmy? un hermano por planta a ver coño vamos a centrarnos por favor bueno pues vamos a probar suerte en el 3 venía guay una música de ascensor para las subidas un poco para relajar un poco el esfínter esto es como el minecraft cada piso tiene un bioma se escucha viento aquí eh ostias vale venga va vamos a mirar primero esta vamos a ir por orden con cabeza chicos mente fría espejos de pared rotos vale 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 a ver vamos a ver otra vez esta visión estoy hasta la polla del puto muñeco joder ya sé que hay un oso que le están echando cosas en la cara pero vaya bribón el Jimmy es ¿se disfrazará de furro? ¿ese será el gran secreto de Jimmy que es un furro? o gasolina igual es el aceite puede ser eh estamos en el tercer piso y no paran de enviarme al piso G vale con el puto oso de los cojones que le están echando algo por la puta cara vale no quiero saber el que que debe ser algo o algo así entonces ¿qué coño hago tío? o sea tengo que encontrar al oso eso sí pero ¿en qué piso está? ah este es el baño soy imbécil eh a ver la planta 3 por lógica tiene que ser complicada o sea en plan tiene que ser por niveles la primera la más fácil que ya me jodería o sea que aquí no sé qué pinto la verdad me voy a girar una de estas me voy a llevar un susto increíble me la estoy jugando un montón la verdad mierda tío qué va esto guay chaval no tienes salida me voy de aquí un momento vale uff vale a ver chicos una cosa a ver es que tengo que pensar bien esto si no vamos a ver en el piso 1 me quedan habitaciones sin mirar que encima claro yo no sé dónde coño cuáles son las que me quedan ¿vale? eh pero claro la puta el puto espejo me dice que en el G está el oso ¿entendéis? o sea me está diciendo que está en el G joder ¿o no? ¿qué pasa? me faltará la llave para encontrar el oso en el G es posible es posible eso sí que tiene sentido eh mira ¿veis? están enchapadas joder y no tengo yo vale 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 la plus vale vale ok va así ya ven correcta escaleras piso 1 no no esto va a ser arriba y almacén un poco vale vamos a continuar aquí y en la coce eh espejo eh joder otra vez esto está la polla quita no quiero ver esto estoy me estoy de verdad me estoy empezando a excitar con el puto oso como le cae el agua y quiero parar o sea suficientes visiones de osos no a ver es más o menos la misma o sea no sale el puto oso siendo mojado bien mojadito sabes y ya a ver esto chapao yo supongo que me falta en el piso 1 encontrar una llave vale y estará aquí debajo fijo el oso corregidme si me equivoco pero yo creo que tiene todo el sentido del mundo tío vale eso estaba chapao también y no tengo la llave que ya la he probado aquí no está fijo aquí aquí hay una puerta no me deja vale no 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 ya probé ayer la llave de almacén allí bueno voy a intentar otra vez corre mijita a ver vamos a probar con la llave esto lo había probado yo ayer vale ok eso sí vamos a ver a ver es que realmente ¿dónde me quedan puertas? aquí mira las llaves que tienes y mira sí 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 el oso no puede estar en la G lo que te dice es que tienes que preguntarle a la niña que está en la planta G sobre el oso que debes ah vale 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 ok 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 vale sí vale eso tiene sentido de luego eso sí a ver una llave de un almacén el almacén tiene que estar aquí abajo o en el subsuelo ¿verdad? vamos a ir al subsuelo un momento a ver si está allí ¿vale? si no sí que le he preguntado sí que le he preguntado o sea lo del oso ya lo sabemos como tal ¿sabes? tengo los dibujos y tengo espejo tengo que mirar arriba después dejadme buscar aquí abajo anda me quiero asegurar para yo tener la cabeza ordenada mire es que esto tiene toda la pinta de algo de almacén joder ni siquiera me deja ni siquiera me deja ¿y esto? anda 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 para para a ver a ver me cago en la punta grande tío muchas gracias beta 2 de corazón vale esto es una escalera cosa que no me gusta la verdad y aquí no había nada más vale ya está ya no vamos beta 2 muchas gracias por las 2 subs beta tío bienvenidísimos bienvenidísimos de corazón a los 2 que les ha tocado y gracias beta por el apoyo tío muchísimas gracias apoyando como una puta bestia tío ayer, hoy, mañana yo que sé gracias tío vamos al lío concentración a ver un segundo a ver un segundo hostias aquí no he estado aquí no he estado aquí no he estado creo aquí no he estado aquí no he estado vale había otro espejo aquí vale 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 solamente es para esta habitación para cerrarla ok vale me queda claro no me sirve para nada me la voy a meter por el coño no le escucho igual está en el piso de arriba lo he baiteado hostia moverse puede ser buena también eh para que tarde en bajar ¿sabes? vale basura inmunda infesta hostia no es mala esa si pasa eso vale 104 va 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 aquí tiene que haber algo ¿otra llave? esto es un llama y encerrarle en la 102 si pero es que lo de encerrar es muy difícil tengo que sacar la llave uff habitación 104 joder es que no no me están dando nada tío vamos a la de storage room la vamos a usar abajo ok vamos a ver la 105 hostia el juego está guapísimo está muy es muy original tío ¿vale? vale nada la propia llave de la habitación que si ojito eh ya podemos bajar eh ya podemos bajar a preguntarle a la niña puta está aquí mierda tío bueno me ha dado tiempo por lo menos eh ahora está aquí tío tengo espejo no es que el espejo va a ser lo mismo voy a bajar primero a preguntarle a la niña que mal rollo tío como te mira loco y tenía el volumen bajado eh menos mal a ver encerrarlo pero encerrarlo conlleva a que saque el libro y tenga que poner la llave exacta ¿sabes? es una fumada de petardos a ver ¿y si hago así? 105 ¿me la juego? voy a memorizar donde está abro esto y la 105 vale lo tengo ya justo puesto se viene hey i'm here paso a dejarle un abrazo al estreamer más sexy y al chat más lindo de todo twitch carola eres un genio calvo lindo a hacer Nacho está afuera pero no entra tío no entra eh no funciona eso eh de encerrar down here me olvidaba de algo ah no viene eh no viene eh chicos no viene chicos ay yo un trolazo eh yo abro la puerta del hotel le abro así un poquito y le hago que se escuche el eco por allí ¿no? y a que ha sido eso y ha sido confundo un poco claro ahora el tema es me estará campeando la puerta ahora en plan este tío gilipollas lo voy a esperar afuera si increíble eh no creo mira que se queda aquí el cabrón dice este tío gilipollas está aquí le voy a esperar a que salga y me lo reviento nada se ha ido no funciona la llamar eh yo creo que es cuando esté cerca muy cerca no no voy a probar más que en burbu mira mira jimmy jimmy está loco eh estoy loco no viene no tiene cojones mira im here i'm here que vengas down here vamo ¡Eres idiota, Jimmy! ¿Jimmy es sordo? ¡No tengo miedo! ¡Está allí! ¡Está allí! ¡Está allí! ¡Me cago en Dios el ojete de mi abuela, ¿no? ¡No puedo estar aquí, metido! ¡Si entra aquí me folla el culo, eh! ¡No quiero que me toquen mi ano! ¿Está? ¡Ah, es serio! ¡Me temo que va a estar aquí, eh! Es la putada Si viene rápido me giro increíblemente Y me voy No tengo miedo, chicos, eh ¡Jimmy! Jimmy, no es momento para bromas, Jimmy Vale, está allí, eh Sigamos ¿Qué, qué, qué? ¡Hostia! ¡Hostia puta! ¡Hostia! 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 Vale, es momento de preguntarle a la niña cosas A ver, Carolina, te cuento el rollo Lo de que entré en la habitación como todo es cuestión de probabilidad ¡No! ¡No! ¡No quiero escuchar! ¡No quiero escuchar! ¡No quiero escuchar! ¡No quiero escuchar! ¡Mire, Wared, lo siento! Es que si no se me jode la experiencia, Mire, Wared Quiero que lo entiendas, eh Quiero que lo entiendas Por favor, no quiero leer, no quiero leer Es que si no... Lo siento, Mire, Wared No quiero... No quiero... ¿Sabes? Si te... Si pregunto cosas, sí, Mire, Wared Si no, no, ¿vale? Es que si no... ¿Vale? Yo no voy a leer eso Cuando pasen cosas y diga Chicos, ¿cómo se hace esto? Me contestáis Pero hasta entonces no, porfa Lo siento, de verdad Por cortar la dono Pero es que no me puedo hacer esporir eso Quiero hacerlo yo, ¿sabes? Si os pregunto en plan Oye, ¿cómo se caga? Y me decís ya Pues mira, tienes que apretar el culo ¿Estamos nada? ¿Qué mal rollo me da la niña, eh? Vale, espejos rotos No puedo, eh Vale, y si pongo el whisky Ah, bueno, claro Espera ¿De dónde vino la botella de diazepam? No sé Vaya fantasma de mierda, eh ¿Cómo se hizo los miros romper? No sé ¿Eres imbécil? No sé Me falta algo Bueno, vamos a probar la llave esta ¿Cuál es la llave nueva? ¿La cuál era? ¿Cuál es la llave nueva, chicos? ¿Cómo se llama? ¿La de...? Almacén Almacén, no Es que tengo dos de almacén El niño ¿Aquí solo hay niños o qué? A ver si el niño bebía... Igual era el niño el que era el alcohol de él ¿Eh? Era un borracho ¿Qué puedo unir aquí, tío? Un niño No me lo puedo ver No, esto no va a tener sentido Necesito más pistas, supongo Dibujos Y... 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 No Trofeos Igual ¡Oh! Claro, el niño Era igual a la Jimmy, eh Párate Dibujos Y trofeos No puedo, no puedo, eh Nada, no, no, no Me faltan cosas No, a la espada ya la he puesto No me deja poner la pasta A ver, espérate Eh... Almacén Claro, ¿y cuál es la llave esta del chisme? Esta no es No, las llaves no dicen, no menciona nada Vale La llave no es, eh... A ver Era Store Room, ¿verdad? Que es... Store Room es almacén Pero tengo dos Entonces voy a bajar Y probar allí abajo la otra, ¿no? ¿Cómo lo veis? Yo lo veo así, eh Porque, tío, es que aquí no tiene que ser almacén fijo Joder, un almacén tiene que estar abajo en el sótano, tío ¿No? Me he perdido ya, eh A ver Vamos para allá Entonces, ¿el piso 1 lo tendré revisado entero ya? No creo Me quedarán cosas Posiblemente Porque, claro, es que ayer iba en plan de... ¿Sabes? Iba como... Divagando un poco, la verdad Entonces se me han quedado habitaciones fijos por el medio Pero, claro, ¿cuáles son? A ver Vamos a ver Soy idiota, eh No puedo, tío No me deja No me deja Tiene que estar aquí abajo Ah, es este, coño Joder ¿Y sea la otra? Pues aquí no hay más puertas O sea, que tiene que ser en el G Tiene que ser en el G Tiene que ser en el G ¿Qué puertas me quedan aquí? Probé la de allí ¿Me queda esto? Aquí, a ver Vale, esto sí tiene pinta de almacén Esto sí tiene pinta de almacén Te cuento No puedo No puedo Vale Aquí no es Esto está abierto ¿No? Esa no puedo No, no No me puedo acercar, chicos Porque lo abre O sea, solamente puedo usar la llave desde aquí Y no me deja, eh O sea, que Y no tiene cerradura ya Para empezar Que soy idiota Pero Aquí no es ¿Y esta? Esto igual sí, eh Es que tiene que ser un almacén seguro Dios, qué satisfacción cuando entre la llave, tío De verdad Con la espada, ya ves, eh Sí, podría hacerlo para Ah, mira, sí Efectivamente Solamente puedo cambiarlo para llaves Gracias, chicos, eh No lo sabía No lo sabía Eh Estos son las escaleras Hay que seguir investigando Hay que seguir investigando Es un juego muy complicado También tiene muchas cosas, tío Y claro, con la atención del tío Te vas olvidando de las habitaciones ¿Sabes? Sí, o sea Los gráficos, inclusive El malo, el Jimmy Es una persona real, eh Es una locura Se ve real Este juego es una fumada, eh ¿Esta puerta qué? Estoy muerto Me ha apagado la luz Hijo de puta, tío Hijo de la gran puta Hijo de la gran puta, tío O has sido un fantasma No, no, ha sido el tío Ha sido el tío Ha sido el tío, loco Me ha apagado la luz del Jimmy, tío What the fuck What the fuck What the fuck Están jugando con mi mente, eh No, que no Que tengo que primero contratar con el fantasma Y aquí no hay ninguno, ¿sabes? Voy a preguntar otra vez ¿Es alguien ahí? ¿Quién es ahí? ¿Hola? No No, no, no ¿Hola? No Aquí Eso ha sido Jimmy ¿Y cómo se supone que salgo yo aquí? ¿Cuándo, cojones? Estaba claro, tío ¡Joder! Escucha Escucha He bajado la cabeza y todo, tío Para que no me digan ¿Qué así hago ahí? Ahí como que Hostias Hostias La madre que me parió, tío Dios ¡Me cago en Cristo! ¡Jimmy, hijo de la gran puta! Ahora tengo que ir a por el dispositivo de mis cojones Es que me parió, loco ¿Qué me quitarás Piri vos solo, no? ¡Uy! ¡Qué mal rollo, coño! ¿Dónde estaba eso ahora? ¡Joder! Es que Todos son problemas Estaba aquí, ¿no? ¿Qué he perdido? ¿Pero solo me ha quitado la Spirit Box? O sea que Creo que ahora no está por aquí, ¿sabes? Está como un cooldown Creo que Creo que el juego está como un cooldown, ¿sabes? Puedo aprovechar e investigar habitaciones Pero me falta la Piri Bo ¿Aquí he estado yo? Aquí no he estado yo Voy a aprovechar ya, ¿eh? Creo ¡Ya ves! Me faltan cosas, ¿sabes? Es que Y tengo otra habitación ahí al lado que tengo que mirar Claro, pero Solamente me quita la Spirit Box y esas cosas Eso me da igual Yo lo que quiero es Ver las habitaciones ¿Sabes? A ver, sí Que te peguen y te dicen ¡Nya! A ver, es como ¡Nya! Que sí, amigo Mira, no he entrado aquí en la vida yo, ¿eh? Me cago en Dios Y las habitaciones oscuras, joder ¿Te da gracia? Pues a mí ninguna, la verdad, ¿eh? A ver, también te digo, ¿eh? Lo que me ha parecido un trolazo O sea, en plan Que ha hecho un troleado puto Que me ha apagado la puta luz, ¿sabes? Me imagino al Jimmy ahí, troleado puto Apagando la luz, ¿sabes? Y esperando ir fuera Me cago en su puta madre, tío Vale, un gorro de cocinero Jimmy es... ¡Hostias! Vale, más objetos Esto está muy bien Creo que en función avanza el juego Te lo ponen más difícil también, ¿eh? Porque hace cosas que antes no hacía, ¿eh? No sé si hablar con la niña puta, ¿eh? Pero claro, tengo que buscar Tengo que buscar la Spirit Bo Esto va a ser lo mismo de siempre Esta es la... No sé 112 Vale Sí, aquí lo puedo... Leyendo el chat y me estaba saliendo en pantalla, ¿no? Está fuera... No he entrado y salido de una habitación tan rápido en mi vida, ¿eh? Ni siquiera aquella vez que me equivoqué de edificio Estaba borracho Hostia, pero esto es complicadísimo, tío Porque... Claro La de enfrente la hemos mirado Eso fijo Estaba oscura Como el coñito de mi abuela Puta madre, macho Está acelerado el tío, ¿eh? Y cuanto más acelero Más calentito me pongo... Está calentito Jimmy, ¿eh? Jimmy quiere... Te cuento el sistema Pero tengo que ir para allí Y está él Tengo que ir para allá Porque esta la estoy revisando ahora Y voy a ir para allí Voy a... Claro, necesito la Spirit Box también Que no me acuerdo dónde estaba la sala esa Creo que es al lado del ascensor a la derecha Jimmy, eres una mierda Nadie te quiere Voy a salir Mierda ¡Está aquí! ¡Buah! ¡Estaba afuera, tío! Vas a morir de una ¿Me va a esperar fuera? No creo Es que como respira tanto La imbécil No puedo escuchar a Jimmy Ahora he escuchado a Jimmy Entiendo que respirar Es una función básica del ser humano, tío Pero para ¡Para! ¡Un poco! ¡Para! 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 Ya, no Yo sé que estáis cagados Normal Imaginaos yo Me cago en las putas habitaciones Con... ¡Dios! Con... Iluminación de culo Vale Hice anotando, chicos Me echáis un cable O sea, es que yo soy idiota ¿Vale? Que sí Vale, aquí, aquí, aquí Aquí tiene que haber cosas, tío He vuelto a las mismas Soy idiota ¿Veis? Es que entre la cagadera que me da con el tío este Yo no me centro No me centro Es imposible Es que lo más complicado del juego Es memorizar dónde has estado Claro, tú Ahí he estado ya, ¿no? Es que no sé dónde estoy Claro, claro Si... Si... Si está... Si el chisme está al lado de aquí De la salida Ya os lo he dicho yo Que estaba... Se viene caldo Ja, ja, ja ¿Qué se va? Era aquí, ¿verdad? Aquí está Vale, es que sí que estaba aquí Pero no podía salir, ¿sabes? Venga Ya lo tengo Eh... Me voy rápido Porque aquí no tengo mirilla Ah, bueno, pues sí He explicado, niños Vale ¿Qué hago? ¿Voy para acá? Tiene un aire resfrazado A resplandor, sí, ¿eh? El espejo no te dice Lo en de allí Ya me ha dicho Lo que tengo que hacer Pero tengo que encontrar Ciertos ítems aún No hay nada, tío Es que no me acuerdo En qué habitación Claro, estoy viendo las situaciones Pero es que como no me acuerdo No, me va a pegar una hostia Que van para pelarlos, ¿eh? Sí, sí Es muy realista Es muy inmersivo este juego, ¿eh? Aquí no, no Yo creo que las he visto Todas Estoy de acuerdo Con Natalia, ¿eh? O sea, no sé Quién dice que no Pero yo creo que he visto Todas las putas situaciones Ya 116 Vale, sí Idla apuntando ahí No Vámonos A ver A ver, a ver, a ver, a ver Esta no me suena, ¿eh? Esta no me suena Afuera, está afuera, ¿eh? La peineta, tío Dios, de verdad, ¿eh? Joder Ya he estado aquí, tío Sí, sí, sí Hemos estado aquí, sí 121, sí ¿Y ahora qué hago? ¿Hasta aquí fuera y qué? Voy a entrar, que si puede Vale, 121 Estamos yendo por el pasillo Es saliendo del ascensor A la derecha Hemos ido por la izquierda Hasta el límite O sea, hemos visto todo Fijo, tío No, porque no todas las habitaciones Tienen llave ¿Sabes? Te elijo, es la movida Si todas esas habitaciones Tuvieran llave Sí Nada, me voy Es que no quiero ver croquis Quiero adivinarlo por mí mismo ¿Sabes? Me voy al 2 ¿Pasa? Tío, cada vez que salgo De una habitación Es que es un sufrimiento Guau Estaba detrás, sí Vale, ahora tengo un tiempo Tengo que hacer rápido esto, eh Esto estaba oscuro, ¿verdad? ¿O qué? Me acuerdo yo Guau, pero el piso 2 Es una mierda, tío Vale, vale, vale ¿Qué tengo por aquí? Ojo, eh No Me pongo muy nervioso, tío Está ya aquí No puede estar aquí ya, eh No, que va, que va No, o sea, aquí esto es una mierda, eh ¿Qué tengo que dar? ¿A luz o algo? Aquí no hay nada, eh, chicos Aquí no hay nada, eh Dios, tío Te lo juro Lo de este juego no tiene sentido No hay, de verdad O sea, mira que he dicho que No sé ¿Cuál fue el peor juego que os dije yo Que he jugado en mi vida? ¿Cuál ha sido? No lo sé, eh Pero yo, de verdad Tengo una sensación en el cuerpo Que la tenéis vosotros Imaginaos yo Oudlas Sí, vale Oudlas Sí, Oudlas ha podido ser el peor, la verdad Sí, sí Estaba súper chungo en Oudlas 2, es verdad Sí, sí, sí Nada, pues esto Este, para mí Esto es una fumada, eh Vamos a hablar con la niña Buda A ver si me dice algo de las cosas que he cogido ahora Hola ¿Estamos ahí? Vale Eso, no El peor fue el PT, Bobby El PT yo casi me muero, eh A ver Eh Ta, 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 ta Venga, este No me dice nada No me dice nada Niña de mierda inútil Vale Debo preguntarle Cáete Ojo, eh ¿Quién era el peor de la chef? ¿Quién era el peor de la chef? No lo sé ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Víjame algunas casas En un peor ¿Quién era el peor de la chef? I don't know Pues cuando me preguntes ¿Quién te va a salvar? Te voy a decir I don't know Niña Vale Pañuelo Ella sabe lo que es No va Te diría lógico Una espada y un pañuelo No, pero ¿Sangre con qué? No No, porque los dibujos Eran del niño No tiene respuesta Para esto Vale Entonces eso será del niño Seguramente Eh Botellas de whisky No No Sangre y whisky No, chicos Vale Sangre y Ta, 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 ta El espejo No Es que no tiene La niña no tiene el espejo No puedo usar el espejo Entonces que me queda La esta No Vale Pues venga Sangre Y el diazepam Tampoco me No tiene respuesta No, no vale, chicos No vale La paleta me falta Tampoco me deja El modelo no va a ser No tiene ningún sentido Bueno, o sí No Nada No, no tengo No tengo más Me faltan cosas, chicos Ah, también valen estos A ver No me está ayudando la niña De verdad te lo digo O sea, ¿qué es eso? ¿Te has tirado un pedo, niña? Se ha tirado un pedo, cósmico ¿Qué ha sido eso? Se ha cagado Me está troleando, eh Ha hecho Así Claro Niña de mierda, eh Sí, no Es que el monedero El monedero lo usé antes Pero claro, no puede ser, eh En realidad Vale Y si ponemos el pañuelo Con esto Igual hizo daño, ¿ves? Otra vez A tu casa Nah, ya está Ya no puedo hablar con ella más Se ha rayado Creo que tengo un límite de preguntas Se ha rayado, tío I don't know Bueno Eh, nah La niña Se ha ido a hacer cosa de niña No sé A escuchar Bad Bunny Luego disco Es que, ¿qué me queda? O sea, ¿qué me queda? O sea, no tengo llaves Me gustaría saber si tengo el primer piso hecho entero ¿Me quedará alguna puerta sin abrir en el primero? Alguien no sabe Vale, ok Y buscar la brújula, ¿no? Ah, vale Ahora está aquí, ¿no? Quizá Es como que él se mueve, ¿no? La 111 Venga, va Ok, gracias, chicos Vamos a verlo, ¿vale? Es que yo con el miedo que estoy pasando Más atender al stream Bueno, es el chat No, es imposible quedarme con las habitaciones Lo siento mucho No tengo tanta inteligencia Soy bobo Aquí no está La brújula me indica para allá Grande chat Grandes Joder Os como la puta polla También te digo, ¿eh? Si la tuvíais Si no la tenéis Pues claro Otra cosa, ¿no? ¿Es alguien que está? ¡Hola! Aquí está Cuando quieras, dice Vale Sangre Y Jimmy ¡Qué rabia me da! Amy, me lo estás poniendo Muy difícil, Amy De verdad, Amy Niña Me cago en tu puta madre Niña Tengo una puta espada Para investigar Los crímenes Que me importan Menos y nada De este hotel Para salvarte a ti la vida Y dejar que te vayas Más allá De una puta vez Que seas libre Como un ente Quiero que seas libre, Amy Pero no me dejas No me lo estás poniendo fácil, Amy ¡Ca de puta! Estaba claro, tío ¡Escucha, escucha, escucha, escucha! He bajado la cabeza y todo, tío Para que no me digas ¡Ah, ah, 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 ah!